El porqué no sabré decirte la razón Yo no lo sé Y por eso hay más Perdóname Si alguna vez, si alguna vez maldices nuestra Comprenderé tu corazón Tú no lo entenderás Por eso más Y una sola palabra No hubo más besos al alma Y una sola caricia Esto se acaba aquí No hay manera ni forma de decir que sí Si alguna vez creíste que por ti O por tu culpa me maté No fuiste tú Por eso hay más No hubo más besos al alma 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 Que cuente las caricias que te voy dando Cúbrame con estar y limón Prometimos querernos los dos Te echado de menos Todo este tiempo he pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar Te echado de menos Soñado el momento Vete aquí a mi lado dejándote llevar Y así, así, vamos a pegar a mí Mientras nos quedamos quietos Dejando que la piel cumpla poco a poco todos sus deseos Hoy no hay nada que hacer Veremos aquí contándonos secretos Diciéndonos bajito que lo nuestro siempre será eterno Fantasía y una copa largo Prometimos volver a vernos Yo te echado de menos Todo este tiempo he pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar Te echado de menos Sonando el momento Sonando el momento Que vete aquí a mi lado dejándote llevar Yo te he echado de menos Y yo os voy a echar de reino El silencio Que mis dedos corren entre tus dedos Y con un suave reslí Ago que se pare el tiempo 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 Y el canto que se va Era tan chico Perdía el norte y el sur Me gustaban los sueños prohibidos Encontrarte enfrente en el bus Era tan pillón Con su salida y la luz Si su madre decía a las diez de la noche Llegaba en el parque de la noche Sin previo aviso Podría llevarte con él ¿A dónde? Al paraíso Llegabais los dos sin mirar Sin pedir permiso Contigo aprendió a tocar y a besar Hay amores que ganan el tiempo No importa la facha, el dinero no era Porque tú en su granidad Era testigo De aquel instinto animal Si te mordías debajo de sábanas frías Cuando todos se iban al mar Era tu amigo Era tu amigo Amante y loco por ti Desde entonces no ha habido otra historia Que mereciera la pena vivir Sin previo aviso Podría llevarte con él Al paraíso Llegabais los dos sin mirar Sin pedir permiso Contigo aprendió a tocar y a besar Hay amores que ganan el tiempo No importa la facha, el dinero no era Porque tú eres otra ventana Coros, guitarras, alegría musical Fuerte aplauso para Lolo Álvaro Neri ¡Gracias! Para ellos Muchas gracias